La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En amor, en amor, te llenaré en la vida En amor, te llenaré en la vida ¡Gracias! 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 ¡Viva Pache! ¡Vocadora! ¡Gracias! Y no lo sabe yo rubios, y no lo sabe yo rubios Y malo rubio, rubiales, mi corrimia o murena Y son rubios naturales, aera y taratara Aera y taratara Por un beso y voy a un huele del aire Y despide la niña, despido madre Despido madre, niña, despido madre Por un beso y voy a un huele del aire Y despido madre, niña, despido madre Y despido madre, niña, despido madre Y despido madre, niña, despido madre Por un beso y voy a un huele del aire Y despido madre, niña, despido madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!